Una, dos, tres, dos, elmuevo la banana. ¿Está caliente el agua? No, ya se lo echó. Carole, cuéntate con tu flot. ¿Listo, Prita? Ya. ¡Bállate para allá! Ya. ¿Ya? ¡Que empiece el juego! Nanna! ¡ fazla g余as! ¡Had es yo! ¡Had es yo! Nana dudas en bottom Nanna! Aquí voy a soltar uno. No, no, no. Allá. Espera. Tenía por fin. Y le gracias. ¿Te van? A mí te se va a unir. ¿Te van? ¿Te van?